La Comedia y la Tragedia La Comedia y la Tragedia La Comedia y la Tragedia Mi libertad me insiste con lo que no me atrevo, mi libertad me quiere con lo que llevo puesto Mi libertad me absuelve si alguna vez la pierdo por cosas de la vida que comprender no asciende Mi libertad no cuenta los años que yo tengo, pastor implaudible de mis enteros sueños Mi libertad me deja y soy un pobre espectro, mi libertad me llama y en trajes de alas vuelvo Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos nuestros amigos, al público en general Muchas gracias Estamos muy contentos, muy felices Muchas gracias La escribió Tengo una expresión que está acá, la verdad es que no sabía si da flores o cigarros Y les agradecemos su presencia, esta respuesta, esta convocatoria, estamos muy emocionados Muchísimas gracias 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 Gracias